Bien, vamos a comentar acerca de un problema que se presenta frecuentemente en las entregas y que trata acerca del color de las tramas. Aquí podemos ver una presentación en AutoCAD de un plano de una planta de conjunto y el respectivo en Archicad. Si notan ustedes, aquí en Archicad tenemos los colores más claros, las tramas están casi transparentes y en cambio aquí en AutoCAD tenemos el problema de que las tramas aparecen oscuras. Entonces, ¿cuál es la solución para poder resolver la presentación y que tenga algunas características, la de AutoCAD que la de Archicad? Bien, vamos a analizar la vista que tenemos aquí insertada en el plano. La voy a seleccionar, clic derecho, abrir vista de origen. Al hacer esto, podemos irnos aquí al mapa de vistas y poder revisar cuál es la vista que tenemos abierta. Aquí está. Podemos ver los detalles en las definiciones. Vemos que aquí no hemos aplicado ninguna sobrescritura gráfica. Damos clic en OK y vamos a tocar, teniendo habilitada la opción de selección rápida, algunos de los elementos que presentan el problema. En este caso, el de la malla. Vamos a dar clic aquí en planta y sección y vamos a ver que tiene aplicada una trama envolvente del 10% y el detalle que se presenta y que es el motivo por el cual la trama se lo oscura es el fondo. Aquí tenemos un fondo, damos un clic aquí, que está configurado de manera tal que la salida corresponde al color que tenemos en pantalla en el monitor y este es un detalle que tenemos que corregir asignando una pluma de un color. Aquí voy a elegir la pluma de color blanco. Voy a dar un clic por fuera y para corregir el resto de problemas que tengo, si se dan cuenta, no nada más es la trama de la malla del terreno, sino que también tengo aquí el problema con los pisos. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a identificar con qué herramienta de modelado se generaron los pisos. Hay gente que utiliza los forjados, las cubiertas, las estructuras complejas, porque hay manera de poder usarlos como pisos. Y también igual las mallas. Aquí voy a ir primero a la malla, voy a oprimir CTRL A para ver cuántas mallas están aquí insertadas en la planta de conjunto y por lo que veo nada más es una sola que corresponde a todo el terreno. Ahora doy un clic por fuera, voy a elegir en la barra de herramientas la herramienta de forjado, voy a oprimir CTRL A y ahí se van a seleccionar todos los forjados que están presentes en el modelo. Me voy aquí a planta y sección y aquí donde dice pluma, de la trama de fondo les doy un clic y selecciono el color de fondo color blanco, que corresponde a la pluma número 19. Doy un clic por fuera, flecha y ahora vamos a regresarnos aquí al plano de conjunto y hay un tip que también les quiero compartir, que es cuando tenemos en proceso un trabajo muy grande y cuando insertamos vistas en los planos, en ocasiones tenemos la necesidad de configurar las vistas de manera que la actualización sea manual. Aquí en el tipo de actualización he elegido la opción de actualización manual. Si lo dejo en auto actualizar y estoy haciendo cambios constantemente y al revisar los planos voy a tener ciertas demoras ya que va a estar configurado de manera tal que cada rato va a estar actualizando y esto me va a presentar a veces demoras. Entonces para evitar problemas lo puse aquí en actualización manual. Aquí depende de mí el actualizar la vista. En algunos casos se nos olvida y no lo hacemos, pero una buena práctica antes de imprimir o de publicar los planos es irnos aquí a archivo, contenido externo, gestor de dibujos. Y aquí vamos a tener la lista de todos los dibujos que están insertados en los planos. Tenemos aquí los nombres, el estado, dónde están colocados, en qué plano y la vista de origen. Aquí va a ser más fácil identificar las vistas y de entrada van a estar en negrito los nombres de las vistas que pertenecen al plano que estamos viendo aquí. Al hacer esto ahora lo que voy a hacer es seleccionarlos. Oprimo el primero, oprimo control y manteniendo la tecla de control oprimida voy seleccionando las vistas. Voy a dar aquí en actualizar y eso va a hacer que se actualicen las vistas. Va a ser lo mismo que si lo hago directamente en el plano y le doy clic en actualización, pero va a ser más efectivo porque de esta manera puedo seleccionar todos los dibujos de todos los planos y en un solo espacio actualizar todo. Sin necesidad de estar yendo plano por plano aquí en una sola ventana puedo realizar la actualización. Listo. Ya que está actualizado, ahora sí vamos a dar clic ahora en publicar. Antes de esto voy a cerrar el archivo que tengo aquí en AutoCAD porque en el momento que publique el plano si lo tengo abierto va a cometer error. Voy a cerrarlo y a continuación me voy aquí al grupo de publicación. Aquí lo tengo seleccionado. De momento estoy utilizando la opción de para salida tal cual original que es la configuración que viene aquí en los traductores que vas a ver que aquí en la unidad de dibujo está en milímetros en las opciones de abrir no tiene nada. Guardado está de esta forma y lo demás está tal cual viene de fábrica. No tiene ninguna modificación. Voy a dar clic ahora aquí en publicar y voy a dar continuar publicando. Ya estaba configurado el grupo de publicación a través de las opciones que tiene ahí para elegir a dónde se va a publicar la información. Una vez que termine va a aparecer aquí una palomita. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el nombre, clic derecho, mostrar en el explorador de archivos y va a aparecer aquí la ubicación del plano. Ahora lo que voy a hacer es dar doble clic para abrirlo y vamos a comprobar el resultado. Y ahí lo tienes. Si te fijas, ahora el resultado va a ser idéntico al que tienes en Archicad. Aquí se pueden ver los colores de las tramas del terreno y de los pisos y lo comparamos contra el que tenemos aquí y va a ser el mismo. Además de este problema tenemos otros y después voy a comentar referentes a lo que son las tramas. Aquí si nos damos cuenta hay algunos detalles que necesitan configurarse adecuadamente. Por ejemplo, si me acerco un poquito vamos a ver aquí el tamaño de las tramas que tengo acá para lo que es el terreno y también igual para lo que son los caminos. Tenemos otro que está por aquí que es la trama que está configurada para el pasto y aquí hay otro que es un muro que tiene una trama de piedras. En otro video te voy a explicar cómo hacerle para que logres tener limpieza en tus planos y que al final de cuentas estos pequeños detalles no te provoquen el problema de que se hagan archivos muy grandes para imprimir y que te pueden ocasionar problemas en los archivos de PDF. Vienes todo. Si tienes algún otro duda o pregunta la puedes hacer en los comentarios. Espero que te sirva y nos vemos en una siguiente ocasión.